Saludo a las y los tepatitlenses. Quiero compartir con ustedes el posicionamiento del gobierno de Tepatitlán de Morelos sobre el Plan Emergente de Movilidad 4S, promovido por el gobierno federal para su aplicación en los municipios del país ante el contexto de la pandemia COVID-19. Al respecto, quiero precisar los siguientes puntos. Primero, la aplicación del Plan Emergente de Movilidad 4S para Tepatitlán fue un trabajo colegiado entre los regidores, directores y jefes de área. Los resultados para la aplicación del Plan Emergente fue una decisión colegiada y aprobada por unanimidad por los y las regidoras del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos. Segundo, el Plan Rector del Gobierno Federal busca a través de las 4S fortalecer los protocolos sanitarios de la sana distancia, apoyar el desconfinamiento gradual de la misma manera impulsar la reactivación económica segura. Tercero, el procedimiento que se llevó a cabo en nuestro municipio para la aplicación del Plan Emergente de Movilidad fue conforme al Manual de la Guía de Implementación de Movilidad Emergente 4S del Gobierno de México. Cuarto, una vez aprobado se inició con un proceso de socialización con líderes y representantes de vecinos, en especial del Centro Histórico. Quinto, después de las reuniones de socialización, atendimos algunas recomendaciones que modificaron el acuerdo original del Plan Emergente de Movilidad 4S, en especial a lo referente a la zona centro. Entre ellas, primero, se decidió mantener abierta la circulación de la calle Hidalgo los siete días de la semana para no sufrir ninguna afectación. Después, también se eliminó el cierre parcial a la circulación de la zona centro a lo largo de la semana. Se decidió mantener abierta la circulación en la calle Juárez, manteniendo sus cajones de estacionamiento. Se atendieron algunas sugerencias para la reubicación de algunos parquímetros. Se mejoró el alumbrado público de los andadores Progreso, Abasolo e Insurgentes para fortalecer la seguridad pública alrededor del Mercado Centenario. Sexto, ante el anuncio de la aplicación del Plan Emergente de Movilidad 4S, se le ha permitido al municipio la reapertura gradual de la Plaza de Armas y la Plaza Morelos. Séptimo, se han habilitado nuevos cajones de estacionamiento en la lateral de la Plaza Morelos frente a la Casa de la Cultura. Octavo, hemos iniciado una campaña de promoción de nuestro Centro Histórico para que la gente acuda a sus compras, pero cuidando las medidas de sanidad. Noveno, dentro del acuerdo aprobado por unanimidad por todas y todos los regidores y siguiendo los lineamientos del Plan Rector, siempre se ha manifestado que las medidas aplicadas son temporales. Sin embargo, solo se acordó la fecha de arranque del proyecto, por lo que dándole seguimiento al acercamiento de los vecinos y comercios de la zona centro, propondré en la siguiente sesión de ayuntamiento el plazo en el cual las acciones del Plan 4S de aplicación de la zona centro se mantengan vigentes, por lo que sugieren un plazo de 30 y no más de 60 días. Décimo, lo anterior nos permitirá cumplir ante el Gobierno Federal y además cumplir con el proceso de evaluación y monitoreo que exige el mismo Plan, los datos generados del proceso de evaluación nos permitirán, sin duda, no solamente medir la viabilidad de este tipo de intervenciones en la zona centro, sino también nutrir nuestro Plan de Movilidad, en el que ya tenemos tiempo trabajando y que nos permitirá tomar futuras decisiones en materia de movilidad, estacionamiento, transporte público, entre otras. Onceava, finalmente en el Gobierno Municipal hemos sido muy receptivos, hemos escuchado muchas voces que se han manifestado a favor y en contra de las medidas implementadas. Tengan la seguridad que buscaremos lo mejor para todos, no solamente lo mejor para algunos sectores, sino para la población en general del municipio. Celebro que también haya iniciado el análisis y debate. Creo que lo debimos haber iniciado hace muchos años. ¿Cuál es el centro histórico que queremos en Tepatitlán? ¿Cuál es o debe ser el vocacionamiento de nuestro centro? ¿Cómo lo queremos ver? ¿Cuál es la mejor forma de disfrutarlo? Estas son algunas de las preguntas que hoy este Plan Emergente de Movilidad 4S nos ha puesto a reflexionar. Invito a los ciudadanos a seguir participando activamente en las próximas acciones de Gobierno. Pondremos a consideración algunas de las respuestas a las preguntas anteriores. Los invito a que estén pendientes de la próxima consulta ciudadana de nuestro plan de movilidad para Tepatitlán. Asimismo del programa de ciudades inteligentes en el que nuestro municipio participa de la mano de la Fundación Alemana Frederick Newman y la Alianza para Centroamérica. Muchas gracias.